Sí, la verdad me gusta agradecer a Dios por darme la... ¿Cómo puedo decir? Que me iluminen esos momentos para tomar la decisión correcta. Como digo, esto es un trabajo día a día, pero también uno necesita estar y tomar la decisión correcta en el momento que termine la jugada. Entonces, simplemente es ser agradecido por la actuación, por el momento que estoy viviendo acá en el Tigre, por el momento de todo el grupo. Entonces, eso, estar agradecido y no relajarse y ayudar a la buena suerte para que nos siga yendo de esta forma. No quisiera hoy destacar a nadie individualmente. Han hecho un gran partido en esa posición que por sus capacidades creemos que nos puede aportar muchísimo ahí. Me quedo con la alegría del vestuario. Esta mañana les comentaba que veía en sus ojos esa ilusión de arrancar ganando el primer partido, que teníamos un reto por delante desafiante y que lo hemos hecho francamente bien porque para ganar este tipo de partidos si puedes aprovechar la altura, pues es una ventaja, pero creo que más allá de la altura, el equipo hizo un partido muy completo. Sabíamos que debíamos de dominar las áreas porque para poder tener esa contundencia y ganar partidos de este nivel necesitamos ser fuertes en ambas áreas. El primer tiempo, las que llegamos, hicimos. Eso nos dio muchísima confianza y luego defensivamente los últimos 15 minutos donde ya nos replegamos y buscamos ser sólidos en nuestro campo. El equipo también tuvo la capacidad de adaptarse a lo que el rival también nos proponía y felicitaron nuevamente a los jugadores. Bueno, mi momento, como digo, cada vez me siento más feliz acá, cada vez me siento más a gusto con el trabajo del cuerpo técnico, con mis compañeros, se ha formado un grupo increíble y bueno, y eso se demuestra, no solo yo, sino cada uno de mis compañeros siente ese respaldo que te da otro tipo de confianza. Como te digo, creemos que somos los mejores entonces esa es la idea. La hinchada también tiene que creer en su equipo, tiene que creer de la importancia de ellos acá, nos ayudaron un montón hoy día, la verdad. Entonces, como digo, esperemos que sigamos así, nosotros los jugadores vamos a hacer lo que nos corresponde, vamos a seguir entrenando al máximo y la idea es esa, darles esa alegría, darnos la alegría a nosotros, a nuestras familias, para que podamos seguir por este camino y la verdad, no sé qué más decirte, pero estoy muy feliz acá. Una plantilla fantástica y luego, pues, un poco visualizando lo que podía darse en el partido, elegimos los jugadores que considerábamos que para nuestro plan de partido podían ejecutar lo mejor. Se sintieron todos muy cómodos porque yo, a pesar de que el primer tiempo fueron superiores y el equipo tuvo un control a nivel defensivo, a nivel defensivo, en el segundo tiempo, creo también la activación de los cambios, los que entraron en el segundo tiempo, también nos dieron esa fuerza para poder mentalmente aguantar esas embestidas del rival, que a pesar de que tenían esa posesión, nos sentíamos cómodos, teníamos el control del partido, manejábamos, como decía Vila anteriormente, manejábamos muy bien los ritmos, cuando queríamos que la jugada se acelerase lo hacíamos, cuando queríamos tener un poquito de pausa para desgastar al rival también lo interpretamos bien y, bueno, a veces sale bien, a veces no tan bien y hoy tenía que salir un plan de partido perfecto para poder superar a un rival de ese nivel.